En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la charla anterior hemos visto que la iglesia para facilitar la salvación de sus hijos, en nombre del Señor, puso unos mandamientos que explica el Evangelio nada más. Oír mis enteros domingos fiestas de guardar, confesar lo menos una vez al año, comulgar por Pasca, Florida, ayunar y guardar abstinencia de carne cuando lo manda la iglesia y pagar diezmos premicias a la iglesia de Dios. En la charla anterior hemos hablado que en el primer mandamiento la iglesia, para santificar dignamente el Día del Señor, pidió de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. ¿Por qué? Y porque la misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor que se ofrece a Dios en el altar bajo la especie de pan y vino. ¿Y por qué la misa en otra cosa? Porque la misa es el acto más santo y más augusto del culto divino y el que honra más perfecta y dignamente la majestad divina. ¿Es bueno asistir a la misa entre semana? Sí, aunque no hay obligación. Es muy bueno entre semana asistir a la santa misa. Es un acto laudable y meritorio por ser el acto de culto más agradable a Dios. Ahora pasamos a este segundo o tercer mandamiento. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento de la iglesia? El segundo mandamiento de la iglesia es confesar por lo menos una vez al año. Ahora, confesar una vez al año. Eso lo dice a los hijos flojos, a los hijos heridos, a los hijos que están en peligro. Una persona toma su ducha regularmente, ¿no? Regularmente toma su ducha. Y mientras más toma su ducha, más limpio queda su cuerpo y más sano, ¿no? Y bien lo mismo, mientras más uno se confiesa, más tiene la alma limpia. Pero, para los hijos imprudentes, para los hijos flojos, para los hijos en peligro, y bien dice, hijo, quiero tu salvación. No vas a infierno. Sea lo que sean los pecados que usted hizo, y bien confiésate al menos en tiempos de cuaresma y pascua. Ahora, ¿qué es confesarse? Confesarse es declarar los pecados al sacerdote, para que los perdone en el nombre de Dios. Y bien, ¿dónde está en la Biblia para confesar los pecados al sacerdote? Y bien, si está en la Biblia, capítulo 20, 21, 23 de San Juan, nuestro Señor resucitado, el día de Pascua, aparece a los apóstoles, come con ellos, habla con ellos, y después sopla, es decir, entrega el Espíritu Santo diciendo, recibe al Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados que hayan perdonados, y a quienes tienen que quedar retenidos. Capítulo 20, versículo 21 al 23 de San Juan, en el Evangelio de San Juan. Ahora, los que quieren confesarse directamente con Dios, etc., son protestantes. Y los protestantes no tienen sacramentos, salvo el bautismo cuando vale. Los demás, Lutero los eliminó por desgracia. Y los que quieren confesarse directamente con Dios, bien, no hacen lo que dice el Evangelio. Desde lo que dice el Evangelio, no hacen lo que dice Cristo. Y si alguien te dijo, ¿para qué confesarse con un hombre pecador como uno? Bien, contradice el Evangelio. Porque si Cristo dijo, recibe al Espíritu Santo, a los apóstoles, que eran sacerdotes, a quienes perdonan el pecado, quedan perdonados, y a quienes tenían que ir detenidos, entonces sí les dio poder de perdonar. ¿Y los sacerdotes qué hicieron? Los apóstoles entregaron ese poder a sus lugartenientes, a los obispos y sacerdotes que le siguieron. Por ejemplo, San Pablo dice a Timoteo, no ponga la mano a la cabeza a la ligera de cualquiera. No ponga la ligera en la mano, no haga sacerdote o obispo, ¿sí? Y bien, San Pablo dice también a Timoteo, segunda carta 2.2, lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicar a otros. Entonces, a una sucesión apostólica. También en el capítulo 20, 28 de los Hechos Apóstoles, Cristo dice, perdón, San Pablo, junta a los obispos sacerdotes de Éfeso, les dice, el Espíritu Santo los puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre, cuídense de ustedes, es de rebaño. Entonces, sí hubo obispos, hubo sacerdotes del siglo I al XXI. Ahora, si el sacerdote rebelde, Lutero, falsificó las cosas y eliminó esto, fue un imprudente de primera y actuó mismo al punto. Los que siguen a Lutero, no siguen a Cristo. Cristo dijo, mi iglesia, no dijo, mis iglesias. Y Cristo dijo a los apóstoles y a sus lugartenientes, quien no se escucha, me escucha, quien no se rechaza, me rechaza. Ahora los apóstoles dejaron lugartenientes, papo, obispo, sacerdote, y eso siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, los que salieron de la iglesia y con la Biblia nos hacen la guerra, en nombre de Cristo y de la Biblia, realmente nos buscan pleitos donde no hay pleitos. No tienen ningún derecho de tocar la Biblia y punto. Si no siguen a la iglesia de Cristo, hicieron una iglesia humana que no vale nada, por la iglesia, por ellos, claro. Entonces, cuando alguien te dice, yo me confieso de que me con Dios, no con un hombre pecador como yo, bien, dígale, usted no obedece al Evangelio. Capítulo 20, 21 de San Juan. Recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan sus pecados, a quienes perdonan sus pecados, en el tener que daré tenido, Señor. Es Cristo que perdona en la persona, por la boca del sacerdote. Ahora, también, para que quede claro, el sacerdote no perdona los pecados por la autoridad propia humana. Los perdona en nombre y por la autoridad de Cristo. ¿Cómo es Cristo que bautiza? ¿Cómo es Cristo que consagra el pan, el vino en su cuerpo y sangre? Es Cristo que hace oír su voz por la boca de su ministro, diciendo, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es algo serio. Entonces, la iglesia, para ayudar a sus hijos flojos a salir del pecado, bien, dice, confesarse, al menos en tiempos de Pascua y Cuaresma. Ahora, otra cosa. El sacerdote, dije, absuelve por la autoridad de Cristo. No suya propia. Primero. Segundo. El sacerdote que escucha la confesión, tiene la obligación, bajo pecado mortal del infierno eterno, de nunca jamás decir ninguna palabra de lo que escuchó en la confesión. Si un sacerdote dijera, por ejemplo, fulano es utano, dijo tal pecado en la confesión, uno, haría pecado mortal, como si hubiera matado 10.000 personas. Dos. Queda automáticamente excomulgado de la iglesia católica, y tres, solo el papa y su delegado podía confesarlo. Sí, sí. Por ejemplo, un sacerdote, claro, en la confesión, tiene que aconsejar, decir a la gente, a la gente, corregirse, mejorar todas las cosas. A un criminal, tiene que entregarse a la policía, etcétera. Pero él, una vez que escuchó la confesión, dio las órdenes en nombre del Señor, a corregir y explicar, él no sabe nada de lo que escuchó. El alma es con una camisa mugrosa, se lava, se saca, se plancha. La mugre, ¿dónde está? Se fue. La camisa está ahí limpia, ¿sí? Entonces, nunca jamás puede decir nada de lo que escuchó en la confesión. En la confesión sí pone condiciones. Por ejemplo, no sé, un bandido viene a confesar, supongamos, padre yo robé fulano, etcétera, tienes que entregar el carro robado, hijito. Tienes que entregar el dinero robado, tienes que hacer, ok, etcétera. Esto tiene que, lo pone la condición. De hecho, si no corrige, no da absolución, pero él no puede decir nada de lo que escuchó. Pero una vez que da la absolución, que bien queda sellado la cosa, él no puede decir nada a nadie. Otra pregunta, una persona enferma, en el hospital, o en la cárcel, o en la montaña, o en un pueblo donde no hay sacerdote. Pecó, quiere confesarse, y no hay sacerdote. Pide de todo corazón perdón al Señor, y con el deseo de confesarse, ¿recibe el perdón? Claro que sí. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo que Dios pide. Pero una persona, pudiendo confesarse, no se confiesa, y bien queda con sus pecados, por desgracia. Entonces, en resumen, la confesión es un santo sacramento, instituido por Cristo mismo, el día de la resurrección, y es Cristo que perdona. Ahora, ¿qué beneficio tiene la confesión? Uno, perdón el pecado. Dos, limpia el alma. Tres, expuso el pecado del demonio. Cuatro, cierra la puerta del infierno. Cinco, abre la agua del cielo. Seis, le da la gracia, la santidad al alma, la hace pura, santa, hija de Dios. Y le da también la gracia, la caridad, el Espíritu Santo, y bella y hermosa. Por ejemplo, el buen ladrón se arrepintió, reconoció sus pecados, en la cruz, el viernes santo. Dijo a su compañero, cállate, nosotros sí merecemos lo que hicimos por nuestros pecados. Señor Jesús, acuérdate de mí. El Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esto de confesar sus pecados es bueno. El cristiano, que no pudo confesarse, porque no hay sacerdote, pero quiere confesarse, y de todo corazón está arrepentido, y deja de pecar, sí recibe el perdón. Pero el que pudiendo confesarse no lo hace, y bien, no hay perdón. Queda sus pecados, por desgracia. Otra pregunta, una persona, por ejemplo, tiene diez pecados, confiesa ocho, y deja a propósito, oculta dos. ¿Queda perdonado? No. No, hace un sacrilegio. ¿Por qué? Porque él queda el perdón, es Dios, es Dios sabe las cosas. Pero una persona que confesó todos los pecados, que tiene la memoria, arrepentido de todo, pero después se da cuenta que olvidó dos pecados, sin quererlo, sí queda perdonado. Porque la gracia, la santidad, como la luz y las tinieblas, no pueden quedar juntos. Cuando viene la luz, la tiniebla se va, no. Pero él que oculta pecados, sí, no recibe, el perdón. Un día, un pastor enfermo, mandó a llamar al sacerdote, el sacerdote fue a verlo, pastor, aquí estoy, me llamaste, sí, padre, estoy gravemente enfermo, voy a morir, quiero confesar mis pecados. Y el padre dijo, pero pastor, usted ha enseñado a la gente otra cosa, hágalo con Dios directamente, ¿por qué conmigo? Sí, sí se lo hice con Dios, pero Dios nunca me contestó, nunca había la voz de Dios, que dice, yo te perdono. La del sacerdote decía, oigo, bien dicho, es verdad, por eso Cristo dejó los sacramentos, porque los sacramentos son cosas sensibles, como el agua lava, el mutismo lava, como el alimento, la tortilla o el pan alimenta, la eucaristía alimenta, y el sacerdote, el lugar teniente de Cristo, te hace oír la voz de Cristo, yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados, en el nombre, por la obtener del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Y el pastor se confesó, y murió con los santos solos y todo. Somos seres sensibles, Dios nos ha creado, y Dios sabe cómo somos hechos. Entonces, Dios nos entrega cosas santas, mediante cosas sensibles, se toca, se oye, como el agua lava, el mutismo lava, como el pan alimenta, sí, la ecuación aumenta, como se llama, el óleo santo, el óleo fortalece, así los santos óleos, fortalecen el alma, y la purifican, etcétera, etcétera. Entonces, Dios hizo las cosas así. Entonces, mandamiento de la iglesia, oírme se entera los domingos, y confesar sus pecados, al menos, para los hijos flojos, una vez al año. Una vez al año. Cuidado, por los flojos. Pero nadie manchado, va a quedar un año sin tomar ducha. Entonces, yo aconsejo esto, cuando uno hizo un pecado grave, que se para de Dios, confesarse cuanto antes. Primero pedir de todo corazón al Señor, perdón, pedir perdón al Señor, de todo corazón, y después, cuanto antes ve un sacerdote, confesarse, y hacer esfuerzos. ¿Por qué? Porque no sabemos, ni el día en la hora, ¿qué dijo Cristo? No sabemos ni el día en la hora. En cualquier momento uno puede morir, estimó el pecado mortal, va al infierno eterno. Es tonto de ir al infierno, Cristo dándonos estos medios de santificación. También, la Virgen en Fátima dijo, rezan por los pecadores, porque muchos van al infierno, porque nadie reza por ellos. Entonces, rezar por los pecadores es bueno, es caritativo, rezar su rosario, dar ejemplo, ayudarlos también, por ejemplo, darle libritos, catecismos, folletos, hay un librito de Santo Alfonso de Ligorio, para confesarse bien, esto ayuda mucho, para hacer una buena confesión, y darles buen ejemplo, para que quedan católicos, porque un católico, aunque pecador, es como un carro con llantas ponchadas, no avanza, pero tampoco se ayuda del camino, cambia la llanta, adelante, ¿no? Mientras un católico, que hace de cualquier secta protestante, porque hace un cristianismo falsificado, mutilado, ilegal, y bien, está en el barranco, ese es el problema. Entonces, confesarse es realmente expulsar el demonio, el pecado del alma, y hacerse hijo de Dios. Ahora, cuando uno tiene pequeños pecados, que no se paran de Dios, al confesar esos pequeños veniales, pecados, es como lavarse las caras, y subir, aumentar la gracia, la santidad, también en su alma. Que los hermanos, traten, por favor, de enviar esas charlitas a sus contactos, para que otras personas aprovechen también. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!